Hola de nuevo y seguimos paseando, estamos ahora en la isla de Los Hornos, nos detuvimos de la lancha, un ratito la estacionamos, no sé si se dice así, le voy a preguntar bien, atracamos, bien, gracias Miguel. Y en el recorrido Miguel nos iba contando acerca de la cantidad de islas con las que cuenta el río Uruguay. Sí, de una punta a la otra prácticamente se encuentran todo tipo de tamaño de islas y son todos grandes bancos de arena con vegetación. Acá podemos observar que estamos en un banco de arena transformado en una isla con una vegetación que es un bosque subtropical, un derivado de la selva misionera que se ha extendido hasta el río de la Plata. De hecho, forman playas espectaculares como podemos apreciar, donde el turista puede disfrutar a pleno en cualquier momento del año, en realidad, porque Entre Ríos no tiene mucho frío en invierno, si bien hay días ventosos, días inestables, no es tan frío. Entonces la gente sale, o mejor dicho, sacamos de paseo a la gente y siempre lo estamos bajando en los bancos de arena para que puedan apreciar el potencial que tienen estas islas. Este es un gran conocedor de la naturaleza. ¿Cómo están conformadas estas islas? ¿Qué animales hay? ¿En qué momentos se forman? Bueno, acá tenemos más de 350 especies en la zona y están esparcidas en estas islas y toda la vegetación que tienen ambos lados de la costa, porque del lado uruguayo hay también mucha vegetación, bosques y del lado argentino lo mismo. Pero estas islas tienen esta selva en galería donde todas estas especies están anidando, como en los bancos de arena el rayador, que hace su nido y se van reproduciendo también, que es una especie que está un poco en disminución, porque obviamente las islas no son... ¿Cuál es el rayador? Es un ave de un color oscuro con la cabeza un poco más clara y le dicen el rayador porque va volando y va volando al ras del agua también. Y bueno, hacen su nido en la arena, ponen los huevos, la temperatura que tiene la arena le ayuda a... Es una arena... Ah, y es una arena muy finita. Muy finita, pero eso se debe al suelo rocoso que tiene el río. El suelo rocoso hace de que el rodamiento de todo produzca un desgaste y genere una arena muy, muy finita. La arena blanca que tenemos en las islas se debe al bajo porcentaje de lodo que tiene el agua. Bueno, Miguel, ¿hace cuánto que usted se dedica a esto? Y me imagino que el río le debe regalar vida. Sí, de hecho que, como hablábamos, para mí es tomar la pastillita de todos los días, que cuando no estoy navegando lo estoy extrañando a eso, porque uno se vuelve adicto al río. ¿Pero por qué? Porque tenemos aire puro totalmente, tenemos la navegación en sí, ya es relajante por su naturaleza. A eso le agregamos el aire puro, entonces mucho más relajado todavía. Esa es la clave que a uno lo va atrapando. ¿Y cuánto vale un paseo? ¿Más o menos cuánto tiempo lleva? Un paseo está en 2.500 pesos por persona. Hay prestadores que están más alejados al puente, por ejemplo, que puede ser un poco más caro, pero por una cuestión de distancia. Hoy por hoy estamos luchando contra el flagelo de la inflación, el combustible que se va siempre para arriba, se encarece y bueno. ¿Y el tiempo del paseo? El tiempo está en los 45 minutos aproximadamente, con un descenso en playa, por supuesto, para que se lleven la foto, que vean cómo son las playas de las islas. Miguel, un gustazo conocerlo, vamos a seguir recorriendo, pero ahora, bueno, le parece si vamos a conocer un poquito de esta isla de los hornos que acabamos de llegar para poder hacer un recorrido. Por supuesto, y gracias por la oportunidad que me están dando para que pueda explicar un poquito lo que hacemos también.